Hola, este vídeo es especialmente para apoyar a las personas a identificar si tienen COVID-19, el link en el cual podrás hacer la prueba sin necesidad de asistir a un módulo médico si no en línea está en la descripción, si tienes a algún familiar que tenga los síntomas de los cuales se hablará en este vídeo.puedes compartirle este vídeo para que se haga una prueba, bueno comencemos a ver cuáles son los síntomas, son los siguientes, puedes al principio empezar con el síntoma de la fiebre, este síntoma puede llegar a ser incontrolable y muy persistente, durará unos días para después empezar con los demás síntomas, probablemente inicies con cualquier síntoma en este vídeo, otro de ellos es el dolor de cabeza insoportable el cual durará días y hasta semanas, después podrías comenzar con un fuerte dolor abdominal o en el pecho, falta de aire y diarrea. una falta de olfato y de gusto también podrían ocurrirte. a continuación te mostraré una imagen con los síntomas completos. si tienes alguno de estos síntomas ve al link ya mencionado en la descripción en el cual podrás hacerte la prueba gratuitamente y sin asistir a un módulo de salud, espero que te haya informado bien este vídeo y recuerda cuidar tu salud y si estás contagiado, sé considerado y no salgas de casa.